Hubo una época, hace no tanto tiempo, donde el conflicto y la oscuridad se apoderaron de los territorios. Se destruyeron hogares, las familias se rompieron, nadie salió indemne. Los victoriosos ejercían de vencedores, ignorantes de que con el paso de los años todos serían perdedores. ¡Arriba! No es fácil matar, ¿verdad? Matar a uno cada noche. Nosotros no matamos, nosotros purgamos, ¿no? Entonces, en medio del caos, la mirada de un niño se cruzó con la del ejecutor. Me matarás, ¿verdad? Y ahí comenzó otra historia. ¿Tú crees en mí? En un descuido me cortarías la polla para quedarte la de relicia. ¡Oye, puta rata! Se ha secado. Te les queje, digo. Pero si Rogelio no hace milagros. En todos estos años no ha curado a nadie. Pero aquí estoy yo, para acabar con tu chifladura. Supongo que no irás a matar a alguno que se os ha olvidado. Yo no soy un santo, soy un falangista. Ustedes llaman falangista de mierda. Franco impulsa el turismo y Guecho no le defraudará. Aparte de los dos muertos, ¿qué más hay? Caballeros, tenemos un problema. La higuera. La higuera es inotocable. Inotocable. Pedro Alberto dice que hay que venir y fusilarte aquí mismo. ¿Qué fue de aquel chaval? ¿Qué chaval? Yo a estos no les he dicho nada de los dineros que guardamos ahí abajo, ¿eh? Que estamos perdiendo montañas de intereses bancarios. Nunca lo hubiera creído de una mosquita muerta de la sección femenina. En España ha entrado la autoridad. Y también en esta casa, la cocina. La higuera de los bastardos.